Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Muro Cómic, un día más hablando de cómics. Y hoy toca hablar de este Elric, primer ciclo, Mel Niboné, el integral que ha puesto a la venta a Yermo con los cuatro álbumes que ya existían, que ya habían publicado en nuestro mercado. Esto empezó a publicarse en 2013 y dado que SD Ediciones cumple sus 25 años como distribuidoras, pues Yermo ha hecho una colaboración con ella. SD ha hecho una edición especial de cada uno de las editoriales con las que colabora y en el caso de Yermo su editor decidió hacer este integral que reúne los cuatro álbumes, como ya digo, ya publicados y que componen el primer ciclo. Elric es un personaje de sobras conocido para cualquiera que sea lector de fantasía, pero en cualquier caso este integral no necesita de tener ningún contexto previo de conocer al personaje ni sus historias. El integral en sí, como es habitual en Yermo, de muy buena calidad, el lomo plano, cierto, pero dado la buena edición, el lomo cosido, esto no tiene ningún peligro de que se vaya desencolar. Además, se abre perfectamente y dejando algunas páginas. Algunas veces cuando el tomo tiene el lomo plano, pues no deja que se abra, aquí no ocurre eso. Además, ningún peligro de que se vayan a desencolar ni nada. Muy buena edición, muy buena calidad de papel, buenísima. Y muchos extras, empezando por un prólogo del mismo creador del personaje, de Michael Moorcock, y epílogos de gente como Alain Moore, Neil Gaiman, Dionet, que es un clásico del cómic francés. Y además, muchos extras en forma de sketches, ilustraciones y el proceso creativo de los álbumes, amén de las portadas originales. En cuanto al álbum físico en sí, chapó. Y bueno, un poco de contexto del personaje, Elric, creación de Michael Moorcock, ya lo he dicho, una creación de los años 60, de 1961, donde por primera vez, en un fanzine que se llamaba Science Fantasy, puede ser, Fantasy Science, una de las dos, hubo una historia corta que se llamaba Dreaming City. Y esa historia corta tenía uno de los protagonistas, este Elric, que si bien apareció ahí por primera vez, su primera novela, Elric de Melibonet, no se publicó hasta 11 años después, en 1972. Fue un éxito desde sus inicios y un personaje que ganó popularidad y fama y que rápidamente fue adaptado al cómic. Aunque su primera adaptación no fue en un título propio, sino que fue invitado de nada menos del Conan, el Conan de Marvel, el Conan de Roy Thomas y Winsor Smith, que contó con dos números en los que participaba este rey albino. Lo que pasa es que no fueron especialmente afortunados, por un lado, porque el universo de Conan es totalmente alejado a este Elric, a esta decadencia, a esta... Y por otro, por el diseño de Winsor Smith, que a pesar de que es un maestro, pero se inspiró en las primeras ilustraciones de los libros de Elric, que le ponían un gorrito un poco ridículo, así que no son dos números especialmente para recordar. Después de esto, la propia Marvel adaptó una de sus historias en un tomo único, se llama La ciudad de los sueños, con guión de tomas y dibujo de Craig Russell, que eso lo tenéis publicado en España en la colección Obras Maestras o algo así. Aquí lo estáis viendo ahora. Y después Pacific, una editorial ya fenecida, pues dedicó seis números a adaptar las novelas. Después de eso, First, otra editorial, continuó, donde Pacific lo había dejado también, con guiones de Roy Thomas y no dibujo de Russell, porque siempre se habla de los cómics de Elric de Russell. Pero lo cierto es que eran terminados por Russell y el dibujo inicial era de otro autor, Michael no sé qué. Bueno, algo parecido a lo que hicieron en Top Ten, que Zheng Ha completaba o terminaba los dibujos de otro. Pero bueno, después de eso, ha tenido más adaptaciones, la más, hasta ahora, hasta esta, la más famosa, la más conocida, son las de First, que por cierto se publicó en España en estos grapas de TVOS S.A., TVOS S.A., una sección de ediciones B, que publicó no solo Elric, sino también Corum, también, ¿cómo se llamaba este? Hackmoon. Todo ello formando parte del universo del Campeón Eterno, que es un concepto de Michael Murkoff que no hace falta conocer para leer este tomo, pero básicamente decir que El Campeón Eterno es diferentes encarnaciones en otro universo del personaje. Hay incluso crossovers entre ellos, pero yo digo, no es necesario para leer esta obra. Bueno, después ya, esta edición, adaptación de la BD francesa, que en palabras del autor, del autor original Michael Murkoff, que es la mejor adaptación al cómic que se ha hecho, porque ha conseguido reflejar por fin esa crueldad, esa violencia, ese sexo, esa decadencia que él quería mostrar en las historias de Elric. Y es que todas las historias, ya sean en cómic, en novela, en películas, son hijas de su época. Y la época, los 60, es una época del desengaño imperial en Inglaterra, en el Reino Unido. Cuando Murkoff veía, notaba que la gente seguía, sus padres, las generaciones anteriores seguían viendo Inglaterra como el imperio. Pero ese imperio ya estaba en decadencia o había desaparecido totalmente, pero no se daban cuenta. Aún hoy día hay ingleses que no se dan cuenta que el imperio ha desaparecido. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, con la independencia de la India, con la pérdida de las colonias africanas, poco a poco, pues Inglaterra cedió su papel, que lo había tenido durante mucho tiempo, a otras potencias, a Estados Unidos, a Rusia. Y eso la gente de cierta edad no lo admitía o no era capaz de verlo. Y este Elric, que es emperador de Meldimoné, una potencia que había dominado el mundo, pero que se ha recluido a su isla dragón y que sigue rica, peligrosa, pero ya totalmente en decadencia y rodeada por los reinos jóvenes. En fin, pues ese reflejo de la sociedad de su época es lo que quiso plantear en Elric. Y como digo aquí, según el autor, es la adaptación más fiel porque logra transmitir la crueldad, los excesos. En la obra original este Elric es el emperador albino, alguien que nació débil, que necesita para sobrevivir y para conservar el trono, acudir a drogas, a magia, en fin. Y todo eso está aquí muy bien plasmado. Vale, y ahora ya, después de ocho minutos pasados, vamos a la obra en sí. La obra en sí que tiene, aquí lo estáis viendo, guiones de Julien Blondel y Jean-Luc Cano. Son los guionistas principales que adaptan las cuatro primeras historias del personaje que Elric tuvo. Seis novelas principales y luego tiene muchas novelas cortas, muchas historias breves, pero las seis primeras es lo más importante y aquí están, en los cuatro álbumes, están aquí la parte, la primera parte de su saga. El dibujo tenemos, nos asustáis por esta cantidad de dibujantes, no es como en Marvel o DC que en un cómic te meten a cuatro, cinco, seis dibujantes que no tienen nada que ver uno con otro y a correr. Tenemos a Didier Polly, en la primera álbum, para mí el mejor, en su sentido majestuoso de la arquitectura, es espectacular, con tintas de Robin Rage. Luego en el segundo álbum tenemos a Jim Bastide, pero está ayudado, terminado por Robin Rage, así que es muy uniforme. A partir de aquí, en el tercer álbum tenemos tanto algunas páginas, alguna parte de álbum hecha por Didier Polly y otra por Jim Bastide y luego en el último Jim Bastide en solitario. Pero vamos a ver las páginas al azar y ya veis que hay una continuidad, si bien son dibujantes diferentes, pero no hay una ruptura estética que te saque de la lectura como pasa muchas veces en Marvel o DC cuando te meten, bueno, a cualquiera para terminar las páginas. Empezamos ya el primer, el prólogo de Michael Murkoff y libro uno, todo con las portadas delante de cada álbum. Fijaos, espectacular, majestuoso, se nos presenta a Mel Nibonet, se nos deja claro que es una potencia, dominaba el mundo, ya está en decadencia, pero su crueldad, su violencia, sexo, todo, tiene una moral completamente diferente a la nuestra y eso se plasma desde el principio. En las primeras páginas se nos plantea, se nos explica, muy poco, muy resumido, muy bien hecho, el nacimiento, el origen del personaje, nace dando a luz, su madre muere, su padre, bueno, lo desprecia, lo ignora, bueno, es el emperador albino, débil físicamente y constantemente tiene que defenderse contra las intrigas palaciegas guiadas sobre todo por su primo, primo, bueno, quiere volver a la gloria de Mel Nibonet, quiere volver a las conquistas, a las conquistas imperialistas, su primo que es hermano de su concubina amante y que a partir de aquí, pues, fijaos lo que os decía, con la violencia explícita, con el sexo, con todo eso lo vamos a ver claramente aquí, que las versiones de First, las que tenemos aquí publicadas en TVO.S.A., por cierto, esas, por lo menos el primer arco de las grapas se volvió a publicar en España de la mano de este mismo yermo, lo estáis viendo ahora, pero, por lo que me dicen, la reproducción no es la más adecuada porque partía de una edición inglesa, así que la mejor edición sería las grapas difíciles de encontrar a buen precio. Bueno, violencia, sangre, magia, decadencia total, brutalidad, y por una intriga placiega nuestro protagonista se ve obligado a ir a la guerra y allí algo pasa, algo pasa que, es que no quiero hacer spoilers, pero bueno, digamos que el primer y el segundo álbum es una historia completa al final de la cual nuestro protagonista cambia su estatus quo completamente. Vemos también, empezamos a intuir la relación que tiene esta isla-nación, la isla del dragón, hace referencia a Gran Bretaña, esta isla-nación con las fuerzas mágicas, con el caos, son los protegidos de los señores del caos, especialmente de uno de ellos que tomará a Elric como su favorito, a cambio de... Y vemos el origen de Stormbringer, de esa espada mítica, esa espada que es el nombre Stormbringer, portadora de tormentas, nunca me ha convencido, lo siento, debería haberse mantenido el nombre. En los álbumes 3 y 4, pues empezamos muy bien, de hecho, porque aquí se hace una elipsis muy elegante en las novelas y en los cómics de First, vemos como nuestro personaje, nuestro protagonista, vivía aventuras con sus contrapartidas de los otros universos, con los otros campeones eternos, con Corum y con Hackmoon. Pero aquí, no sé si por cuestiones de derechos o por no alargar la trama, y la verdad es que era un poco confusa, la verdad es que no era necesario, así que hace una elipsis hablando de una aventura que ha vivido con otros campeones y empieza la historia muy, muy bien por los guionistas. Aquí Elric, vagabundeando, conoce al que será su compañero a partir de ahora y empieza otra aventura que le lleva a descubrir secretos sobre el pasado de su nación, sobre el pasado de su gente y a partir de aquí, recta final del ciclo, con una visita a una isla mágica, que todo está bastante bien, pero inferior a los dos álbumes primeros. No es culpa de los autores del cómic, sino que esto viene del material original de Murmok y estas dos, estas historias, pues para mí no son tan potentes como la primera. Y ojo aquí que viene el problema, puede ser para algunos, porque se producen cambios importantes en la historia y en los personajes, sobre todo cambios del rol de algunos personajes. Cambios, vamos a decirlo estilo Netflix, para adaptarlo a la realidad actual de la sociedad. Si no has leído las novelas, pues te da igual, porque está bien integrado, tiene sentido y no parece forzado en ningún momento. Pero si lo has leído y eres fan del material original, puede molestarte ese cambio que, sí, ya digo, está hecho para adaptar la obra a la realidad de hoy día, de los cambios sociales que se han producido, etc. Algo parecido a lo que ha pasado con la adaptación de Sadman a Netflix, que hay cambios de raza y de género y de sexualidad de muchos personajes que no estaban en la obra original. Esa adaptación tiene el beneplácito de Gaiman, esta tiene el beneplácito de Murmok, así que si alguien es muy fan del material original quizá moleste. Pero bueno, en cualquier caso, aquí, si no has leído nada, pues que está bien hecho. Y a partir de aquí, pues con un final que está a la altura, no vamos a verlo porque haríamos spoiler, entramos en lo que son los epílogos, uno de Alan Moore, nada menos, en el que resume lo que significa el personaje y el momento histórico en el que se hizo, las adaptaciones que ha tenido. Uno muy cortito de Gaiman y que subraya la importancia que tiene Elric y Murmok en su narrativa, en sus propias obras, a pesar de que no lo nombre demasiado, pero dice que es la base. Y luego, pues, de Dionet, que es un clásico de la BD francesa. El resto de páginas, muchas, la génesis del libro con ilustraciones, con sketches, con explicación de por qué decidieron una cosa u otra, los diseños de la ciudad, de las máquinas de guerra, de cada libro. Bueno, ignoro si esto estaba incluido en los álbumes originales porque yo no los tengo, pero en cualquier caso es... Hay gente que termina de leer la historia y termina, no sigue. Yo me gusta ver si hay extras, cómo ha sido la evolución del proyecto y por qué los autores se han decidido por una cosa u otra, reenriquecen mucho la lectura. Y bueno, al final tenemos ilustraciones, ya veis, de algunos de los personajes principales. Y fin. En conjunto, una muy buena historia, un muy buen cómic y un pedazo de edición. El cómic europeo, a veces, ya lo he dicho, tiene el problema de que un dibujo espectacular enmascara un guión bastante flojito o un guión, bueno, del montón. Eso me ha pasado en las últimas dos historias de Yermo. Como la de Tinieblas y la de Wicca, que tenían dibujos superlativos, sobre todo de la última, pero guiones que no estaban a la altura. En este caso no ocurre. Esto es un guión de ocho, a pesar de que los dos álbumes bajan, pero ya digo, viene de la obra original, así que poco podían hacer. Un dibujo de diez y una edición de once. Así que, nada más que decir. Un saludo y hasta la próxima.